Esta parte son perros, yo 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 shitbot motherfucker, son dos, como hace rato, ok, vuelvo a recargar, dale dale dale, no ni madres, ala están tan lejos, ay perrito Si, se van a recargar hasta que te peguen, les vale madres, son super perros, ya, estoy, medicinas dos son muy buenas para la batalla que sigue Ok Punto brillante, siempre señala una llave o algo Ay agarra la pinche vieja, ahí esta, ya Ay no, ahí viene otra madre de esas, aaaah Verga Dale, 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 ay, no, hijo de puta Verga, no se cansan Casi muero, casi muero Muere El otro ni se acerca, que bueno Vamos a gelearnos Verga Hildos otra vez Quiero salir lleno de esta batalla Pero mira Hijo de puta Corren como que lleva el diablo Ahí esta, un balazo muerto Al menos se dan balas Critical elevation No he salvado en todo el juego, así que no pienso hacerlo ahora Porque resulta que si no guardas el juego Te dan más bonus points O sea, si el sistema detecta que no has guardado ni madres Que todo te lo has pasado así Derechito Lo más que he llegado en este juego Cuando era más niño Teníamos 12 años Lo jugué por primera vez Si, era como Uuuu Shiba, estas ok Ok No entiendo Como que si estas ok Que pendejada es esa Ven, yo Muévete de ahí No, Shiba está mala Bueno, eso dijo el señor Está enferma No le hagas daño No es Shiba La ha convertido en un monstruo Ahí Cierra los ojos Ven Guaquela Algo de yogur Se me antoja viendo esto Si, es como cremita Más feroz que antes Y se convierte en Shiba El super mega pastor alemán Nivel 32 Cyberdemon Ups Mierda Y agárrense Porque ahí vaya A rescatarlos Como siempre Mientras tanto Matar ratas Medicina Medicina Una Sirve de algo Como un pinche Paliativo Esa habitación Si entran Va a aparecer una doctora Y los va a curar Y ya Eso es todo Y este güey Les da otras llaves Una para el apartamento De armas Si deciden regresarse En este momento Por armas Son libres de hacerlo Por armas Y por lo que hay En uno de los lockers Oh dios Un perro de nivel 2 Que es un poco Es un poco más fuerte Que los otros Pero da igual Eso es inevitable Ese ataque Lo odio Porque te baja La mitad De tu sangre Te baja la mitad Lo que tengas Te baja la mitad No te baja la defensa Pero si te baja la mitad De tu sangre Es un ataque Como un demi O sea Te baja 76 Hijo de puta Muérete ya Chingado Ya está Te da una SG 550 Que es un pinche rifle Ajá Si si Todos muertos Dame balas Dame balas Muy tarde Ya Salva Ven O sea La vida de un niño Es increíble Que la vida de un niño Que bueno Que lo hacen Es más importante Que la de Todos los pinches policías Ex condecorados Etcétera 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 Una Jacket N Me sirve Pero me baja El Parasite Energy Y el Critical Y me urge defensa crítica Contra el güey que viene Contra la pinche perra esa Let's go Ayá Let's save them all I wanna touch your dick But I don't have a dick Didn't have mine Oh my pussy Oh my pussy Yeah Your pussy I like your pussy Ayá I want your pussy Y pussy pussy Vamos a usar el SG550 A ver que tal Entra Y curame Ayúdame Dio Paso a la exterior Estaban en todas partes Estarás a salvo Curame Este Mujer Se parece a Lining Es como Lining con Bata That's hot Si ya Lo siento No tengo Bata 15 Ándate a la mierda Ándate a la concha De tu hermana Que te malparió Hijo puta Tía ¿Por qué te sales Pendeja? A ver Ahí está La gravedad Y el stick Análogo Me jugaron Una mala pasada Al perro Al perro Primero 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 Ah Lo tenía que hacer Ay wey Esa mordida Me va a bajar Un chingo Si me da Die Ah Defense down Es el peor Efecto El peor Bad stats Que tienes Que puedes tener En este juego Por eso Me sorprendió Que esta parte He llegado A tan No La medicina Puta madre Bueno No pasa nada Es solo una medicina Pero vamos a ver Que nos necesitamos De aquí Ah Tengo las medicinas Nivel 1 Todavía Es un pájaro Dos No me gusta Estar aquí No me gusta Estar aquí Definitivamente Mueran Miren a riflazos Todos Putos Putos Todos A ver Vamos a esperarnos Aquí Porque si Adensamos a la telaraña La telaraña Nos mata Die Almost there Casi 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 Se muere Die Muere Puta araña Ay wey Cómo la hacemos aquí Vamos a tener que dejar Medicinas 1 Medicinas 1 Qué dolor Tirar medicinas 1 Por culpa de Tener todo esto lleno Ay Ya no tengo Medicinas 2 O me quedo con el Full cure Full cure Es que full cure Nunca lo uso Jamás lo uso A la mierda con esto Necesitamos tener Parasite Energy Rellenote Let's go Ay no ¿Por qué saliendo? Hijos de puta Sí gracias Toma hijo de puta Medio lateral ¿Cómo es eso posible? Ah Qué poca madre Ah sí Recuerdo que tengo Defensa baja Y no me la puedo quitar Con nada Es incurable A menos que tenga Medic El cual me dan Hasta el día Hasta el día 5 Me bajó ¿Cuánto me bajó? Mierda Mierda No puede ser Vamos a recuperar Un poco la Parasite Energy Que perdimos Con algún Monstruilio Por aquí nos Encontremos A ver si Encontramos uno Pronto A ver si nos Encontramos a las Ratas A las ratas Son las que están De este lado No No aparecieron Las ratas Vamos a ver si Aparecen las arañas No No aparecen las arañas Voy Alguien toca la puerta Hola bebé Pásale Y no No aparecieron Las arañas Pásale Si es una bebé Lo que oyen ¿De quién es? Tuya Una película De zombies Yo pensaba que iba a enseñar En tu casa En tu casa En tu casa En tu casa No Pinches ratas Estúpidas No ¿Otro? ¿De qué? ¡Wiii! Con orejas De Pikachu ¿Tú también dices Pikachu? ¿O no puede ser? ¿O no pienso En una super saiyaki? ¡Pikachu! Claro que Tiene mi cabello Disfunción directa Disfunción directa Estúpida Ayabrea ¿Por qué no entras Por donde yo te digo? Me cagan Son mamadas Pendejas Con esta Con esta vieja Muchos pikas Demasiados pikas Y Pikachu dice Que ha llegado Firfin Al pinche jefe De esta madre Sí No sabías Hola gente de YouTube Yo soy Incinecomagosita Y suscríbase a mi canal Y a Nacho No lo dejo ver Porque estoy en frente de él Hablando en el micro No Me va a matar Bueno Tactica para matar El estúpido perro Ese Que tira Kamehamehas Al morir Cerberus Podría decirse Aunque se llama Shiva Tres cabezas A ver Odio eso Te baja la mitad De la sangre La mitad Es ataque de gravedad ¿Por qué camina así? Porque es un super perro No Es una tipa O el tipo De parar raro Es una tipa Si eres tú De hecho ¿Cuándo ¿Cuándo vas a hacer su cosplay? 39 Ok ¿Por qué me bajó 39? No entiendo ¡Hijo de puta! ¿Por qué en rayos Se cura Haciendo la mano así? En muchos RPG Se curan Así ¡Unta madre! ¡Dios! Te baja la mitad De la sangre Esa cosa Y luego en rayos Te ha de bajar Un putero Y se cura ¿Qué es lo peor? Que se cure Era guagua Sí, es un guagua ¿Qué es? Guagua Un guagua mutante Con cuernos Y se cura Se está curando De a cien Se cura Se está curando De a cien ¡Qué injusto! Ah, me lo clavo No chingues O sea Tener un jefe Así de difícil A este nivel A estas alturas Es una gran mamada Vamos a tener que sacrificar Toda nuestra Parasite Energy Para un Energy Shot Que es lo más recomendable En este caso Para al menos Matarle una cabeza Y le matamos una cabeza Bueno, no aparece ahí Pero si se la matamos No nos quedan medicinas Casi Lo cual es Preocupante Tenemos que dejar La cabeza ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ahí está Desde ahí Dios Me va a matar Me va a matar Me va a matar Muévete Muévete No puede ser ¡Qué castre! Y lo hace a cada rato ¡Hijo de puta! Ahí está Una cabeza muerta Bien Terminemos con esto Con otro Medicine 2 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Así, puto! ¡Así! ¡Así! ¿Qué te enseña Nacho? ¿Qué dice Nacho? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Nacho? Yo no digo groserías Y no se muere ¡Ay, güey! Tenía una Bueno Al menos ya se murió 273 de HP ¿Por qué me lo dieron? Desde antes M9-2 La pistola que me dieron Y ya por fin Sí, ya terminamos Con el monstruo estúpido Bueno, se seca y abre Dice ¡Ven, capitán! ¡Oh! ¡Hay 88! ¡Hay 88! ¡Baker está herido! ¡Pene! ¡Papi! Yo, yo, soy negro Mírenme Soy bien pinche negro Ben, ¿estás ok? Oh, Baker estaba protegiéndome Oh Sí Yo, yo Capitán, gracias Oh, sí ¿Recuerdas cuando Ben Era ese joven? Podíamos jugar en las Mira Yo, motherfucker Shit, bitch Pero ¡Shiva! Ben Se murió mi perrito Se murió mi perrito Tú lo mataste Bueno, no Lo mataste Pero ya estaba muerto Lo mataron antes Sí, solamente Lo ayudé a descansar en paz A ver Y ya Bueno, aquí se acaba La pinche parte esa Y comenzamos Con el capítulo 4 Ya